El Ministerio de Salud ha lanzado una iniciativa ambiciosa para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables del Departamento del Cesar. Con una inversión de más de 40 mil millones de pesos en equipos básicos, han extendido servicios de atención médica primaria a 25 corregimientos, beneficiando a más de 3 mil familias. Pues realmente hoy lo que vinimos a contarles a todos ustedes es que las inversiones que venimos haciendo desde el Ministerio de Salud a través del señor Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la entrega de recursos importantes para diferentes inversiones, tanto que en los equipos básicos de salud, que se integran por ocho profesionales en el área de salud, talento humano en salud en todo el territorio, hemos entregado más de 45 mil millones de pesos, superando más de 261 equipos básicos de salud en diferentes territorios, que es lo que queremos informarles a ustedes, municipio por municipio, donde se encuentran, para que también nos ayuden ustedes a hacer la veeduría, la vigilancia de estos recursos que estamos entregando en el territorio. De igual manera, en adecuaciones, remodelaciones, estamos entregando más de 4 mil millones de pesos. En entrega de equipos, de ambulancias, hemos entregado más de 1.700 millones de pesos, única y exclusivamente. Esto estamos hablando en los diferentes hospitales, en los diferentes municipios del Departamento del Cesar. Con esta dotación y este apoyo que se está haciendo económico, ¿cómo ha sido el seguimiento y la supervisión a esa atención primaria? Precisamente, esto de socializar, de entregar, de informar, para que todos ustedes también nos ayuden a cuidar. Tenemos unas personas, enlaces en territorios. Aquí en el Departamento del Cesar está la doctora Lina de Armas, como la persona que viene liderando otros dos profesionales más que tiene el Departamento del Cesar. Y adicionalmente, desde el nivel central, tenemos unos supervisores que hacen vigilancia y seguimiento a estos recursos. Porque, insisto, hay adecuaciones, remodelaciones, reposición, construcción de hospitales, de centros de salud, de puestos de salud, entrega de ambulancias medicalizadas, ambulancias básicas, de vehículos de transporte especial. Y, obviamente, lo más importante, la vigilancia sobre los equipos básicos, para que esos equipos básicos realmente cumplan con la misión de llevar salud a todos los territorios. Allá en esos territorios, donde nunca había llegado un médico, donde nunca había llegado un psicólogo, una enfermera, un fisioterapeuta, allá están llegando en este momento en las diferentes zonas del Departamento del Cesar. ¿Cuál es esa? Es muy importante porque es la salud casa-casa. Aparte de esto, tenemos la inversión en ambulancias y la inversión en adecuación hospitalaria. Esto se va a socializar el día de hoy para que toda la ciudad y el Departamento conozca bien cuáles son las cifras.